Música Fue en un cabaret donde te encontré, bailando Vendiendo tu amor al mejor posor, soñando Y con sentimiento noble yo te brindé como un hombre Mi destino y corazón Y pasado ya algún tiempo pagaste mi noble gesto Con calumnias y traición Vuelve al cabaret, no me importa ya tu suerte Ya no quiero más volverte a encontrar ni verte Vuelve al cabaretera, vuelve a ser lo que antes eras En aquel pobre rico Ahí quemaron tus alas mariposa equivocada Las luces de Nueva York Vuelve al cabaret, no me importa ya tu suerte Ya no quiero más volverte a encontrar ni verte Vuelve al cabaretera, vuelve a ser lo que antes eras En aquel pobre rico Ahí quemaron tus alas mariposa equivocada Las luces de Nueva York Música 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 Recuerda que antes eras mujer de cabaret Vuelve al cabaret, no me importa ya tu suerte Ya no quiero más volverte a encontrar ni verte Vuelve al cabaretera, vuelve a ser lo que antes eras En aquel pobre rico Ahí quemaron tus alas mariposa equivocada Las luces de Nueva York Adiós la maretera Adiós 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 Y como ha llegado el momento en que te debes de morir Te dedico estas golondrinas a tu humilde corazón Música